Hospitalizado por accidente cerebrovascular, Carlota Corredera habla de su fin en Telecinco. El fin de, Sálvame pilló por sorpresa a todos. La desvinculación de Carlota Corredera, 49 años, con la productora de la fábrica de la tele es ya un hecho, puesto que se acogió al ERE al igual que algunos de sus compañeros. Sin embargo, hay ciertos detalles de su adiós que prefiere mantener en silencio, aunque eso sí, no ha descartado trabajar para Antena 3 como también han hecho algunos de sus antiguos compañeros de programa. La gallega ha ofrecido una entrevista para el Huffington Post, justo tras las palabras del que fuera director de producción de programas de Mediaset en las que aseguró que, enarboló una bandera excesiva, con el tema de Rocío Carrasco. Carlota confiesa que este es su año. Es el año en el que estoy despertando, porque es verdad que yo creo que el año pasado fue un año en el que estaba con demasiada anestesia, demasiado en shock por tantas cosas que había vivido en los últimos tiempos. Este ha sido el año de levantar la cabeza, de resurgir, dice. Carlota corredera calla sobre el fin de su etapa en Telecinco. Tras lo revelado para este nuevo año, también recuerda lo sucedido con anterioridad. Habían pasado muchas cosas, muchas desagradables. Nadie está preparado tampoco para pasar de 100 a 0, comenta. Además, tiene palabras para expresar sus inseguridades ante esta nueva etapa. También estoy renaciendo en ese sentido. Ahora el volar solar, tiene la adrenalina de la emoción de lo desconocido y también tiene la adrenalina de las inseguridades, de los miedos, expone. Sin embargo, cuando es preguntada por su salida de Telecinco le cuesta hablar y prefiere esperar a poder hacerlo con criterio. Yo no estoy preparada todavía para hablar de eso, porque además de que fue muy doloroso, todavía tengo que acabar de encajar muchas cosas que sucedieron y todavía me falta perspectiva, expresa. Mi salida y el final de mi carrera en Mediaset es una historia que tiene que ser reposada antes de ser contada, sentencia dejando entrever que en algún momento relatará todo lo vivido en los pasillos de Mediaset.